Vaya, cada vez me sorprendo más porque se lo dije hace rato, baila, regularzón, de repente pues me la embarazaron, subió, bajó, volvió a subir como la espuma. Tú no estás embarazada. Ya lleva dos, quiere el tercero, están preparando. Pero también, también con todas las ganas de la vida, no me lo van a creer, pero es un poco tímida. Es un poquito, es un poquito inhibida. Le cuesta mucho trabajo expresarse y ronca que no tiene ni idea. Qué bruto, qué manera de roncar. Es la verdadera mariposa de barrio, señor. E interpretó un personaje muy bonito que es la Félix. ¿Quién es? Mariposa de... No, 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 esta es la mariposa de este lado. Qué bonito, mi vida linda, qué bonito también que te entregas completamente al escenario, y cuando se trata de bailar, das todo, todo. No seré la excelente bailarina, pero ahí es lo que... Sí eres, mami, sí eres, créetela. Sí, la verdad, sí. Sí lo sabemos. Espéreme, porque ya voy a llorar bastante. Mejor vaya con su mención. Qué lloré, qué lloré, qué lloré. Ella dio un curso muy bonito para el programa, este, de que de repente... No, señor, pero no me aprendieron nada, nada. Aunque ronca bien feo, como que la amo. Ah, dímelo, suéltalo, habla. No, nada más quiero felicitar a todos nuestros compañeros, este, porque yo veía los ensayos, que... Yo sabía que no, no pensé que fuéramos a ganar. Yo sacrifiqué mucho a mis hijas. Me iba. Tiempos, claro. Llegaba y estaban dormidas, este, hasta las dejaba con las vecinas. Pobres vecinas. ¿Qué culpa tienen las vecinas? Sí, no, pues sí. Pero es un equipo, es un equipo, este, más allá de lo que ustedes ven. Son nuestros compañeros, la producción, maquillaje, los peinadores, este... Todos los que nos ayudaron, muchas gracias. Oiga, por cierto, por cierto. Ojo, Mayito, nada más quiero hacer un paréntesis. Liz sí lloró de verdad. Estas son lágrimas de verdad. Bailo por aquella. Continuemos, continuamos. ¿Qué culpa tienen las vecinas? Pues si se llevaron buena feria. Les hiciste un bien, ya ves. Danos a Regina, niñarín, ya te dijimos. ¡Gracias!